¿Comisionado? ¿Comisionado? ¿Fierro? Ah, mujer maravilla. ¿Qué te trae por acá? Me enteré que tienes un batimóvil nuevo. Ah, es el auto. Es el auto, ¿verdad? Ah, no. Solo te quería felicitar. Pero si me quieres invitar a subir... Dudo mucho que puedas caber allí, pero si tú puedes volar. Sobre después, pa' saber. Al cabo que ni quería. Pero... ¿Pero qué? Se te va a ofrecer. Amazonas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, como pueden ver aquí en sus pantallas, tenemos esta enorme caja que vino directamente distribuida de McFarlane Toys. Vamos a hacer el unboxing de este vehículo, el batimóvil, de la etiqueta dorada de Batman. Y no sé ustedes, pero a mí me sorprendió que viniera tan bien empacado. Sobre todo porque hasta las mismas cintas son oficiales. Aquí tienen cómo luce esta otra cara de este empaque gigantesco. Y ahora sí vamos al primer unboxing. En el cual vamos a notar que vienen otras cajas más adentro. Por ejemplo, aquí está la segunda. Esto es lo que viene siendo la segunda caja interna. Que como pueden ver, luce igual que la anterior, nada más que un poquito más pequeña. Aquí vamos al segundo unboxing. Y ven cómo viene de protegido. Nos incluye un cartón. Y aquí tienen la caja de nuestra figura. Y bien amigos, aquí lo tienen. Así luce este empaque. Como pueden ver, es el Batman y el batimóvil de la colección Gold Label DC Multiverse. Acá nos dice que las dimensiones del vehículo rondan las 22 pulgadas o 60 centímetros de largo. En esta cara viene el logo. Y por esta, una muy emblemática pose del personaje. Acá vemos la misma cara del otro lado. Si notan, esta otra cara es muy parecida a la otra. Y una advertencia de que se puede adaptar a más figuras de 7 pulgadas. Y aquí lo tienen, como pueden observar, viene en esta caja protectora. Aún a partir de que ya estaba fuera de todo lo demás. Como podrán notar, estas cajas sirven para darle cuerpo al fondo. Y la sorpresa es que esta sección de aquí trae escondidos lo que vienen siendo Batman y los alerones del batimóvil. Tenemos que seguir la indicación de la L y la R para el anclaje en estos lugares. Ahora sí, así se ve con los alerones. La figura de Batman viene en una bolsa muy simple. Con una base, la cual podemos colocar en cualquiera de sus dos pies. Y que finalmente así luce Batman. A un lado de su propio vehículo, el batimóvil. El cual cuenta con este botón. Si lo presionamos, se bota lo que viene siendo la cabina. Y así mismo podemos recorrer. Para observar que sí tiene un trabajo de pintura. Aunque plateado en todo, pero se ve bastante bien. Aquí tiene el espacio únicamente para un solo asiento. A pesar de que hemos visto en la película que incluye a dos. El volante, el velocímetro y todo lo demás. Esto es fijo, no se puede mover. Hay que posicionar a Batman para que se pueda sentar. Y que bueno, también otra manera más fácil de que lo pueda sentar. Es que se le salgan las piernas. Y de esta manera entra más sencillo. Vamos a colocarlo. Y pueden verlo que sin problemas puede quedar ahí adentro. Se siente muy ajustado a pesar de todo. Vean cómo luce él allí dentro de esta cabina. Ahora sí que solo hay espacio para él y nada más él. Vamos a cerrarlo. Hacer el click. Y aquí tienen que como quiera que sea. Alcanzamos a observar a Batman dentro del batimóvil. Como que recuerdo que en la película no se podía ver a través de estas ventanas. Pero bueno, observen hasta eso no se ve nada mal. Y el batimóvil es bastante funcional. Como pueden ver, las llantas ruedan sin ningún problema. Vemos que viene el logo. A mí me recuerda mucho al Batman de los 60's. Pueden ver cómo se ve allí al fondo. La mallita dentro de esta turbina. El trabajo de pintura acá en esta zona. La parafernalia mecánica. Las ventilas donde iban las ametralladoras. No son funcionales, pero bueno, al menos quedó el grabado. Al igual que el soporte. La pata esta que le salía al batimóvil para poder girar sobre sí mismo. Vean el detalle de pintura que tiene, por ejemplo, los foquitos frontales. Esta sección frontal que hacía alusión a una turbina de avión también. Así luce por la parte trasera. Pueden ver todos los escapes. Son orificios de verdad. Acá vemos la zona donde salía el fuego enorme de este vehículo. Vemos las siguientes ventanillas traseras también. Y bueno, a pesar de no ser un vehículo funcional, ya que no puede tener ni sonido ni luz. Aún así me parece que es un trabajo excepcional. Se ve bastante bien. Me encanta su color mate. En cuanto a lo que respecta a la figura de Batman, como pueden ver, tiene muy buen esculpido. No hay detalle de pintura. Pueden observar lo metálico y dorado que tiene el cinturón. Al igual que el logo en su pecho. Los zapatos con esta protección en la empeinera. Muy característicos de este Batman. Pueden ver que la capa es tela simple y ligeramente translúcida. Ya que no es una tela gruesa. En cierto modo, sí es semejante al Batman que ya había entregado anteriormente NECA. Salvo que, como notan, este viene en un terminado bastante brillante. Mientras que el NECA mantiene los colores opacos o mate. Esta nueva figura le cuesta muchísimo trabajo sostenerse en pie. Así que vamos a apoyarnos con su base. Lo que me sigue pareciendo un poco decepcionante en las figuras de McFarland. Es genial que tengan base, pero también es deprimente que estas figuras sin la base y simplemente no se pueden mantener en pie. Y bueno, aquí tienen esta comparación rápida de este Batman al lado del Batman de NECA. Ustedes tomen sus decisiones de cuál Batman es su favorito. En cuanto a articulaciones respecta, claro está el de McFarland gana porque tiene más puntos de articulación. Mientras que lo bueno del NECA es que se mantiene sólido, tiene una muy buena figura y sobre todo no se desarma. Ya que no es por nada, pero ahorita que acabo de sacar a este Batman del Batimóvil, de pronto esta pierna entra y sale, se le cae todo. Otro de los contras en las figuras de McFarland. Por lo regular suelen venir con defectos en los que puedes notar que se puede salir la pierna, el brazo. Y no necesariamente porque así fue planeado, sino porque simplemente hay un mal trabajo de calidad en el control de calidad. No sé qué está pasando con esta compañía, pero bien, ya me desahogué tema aparte. Veamos lo que son las articulaciones y pueden ver que gira perfectamente bien. Vean, abre bastante el brazo, lo cierra tanto hacia el frente. Tiene este giro en el bíceps, el cual, como pueden observar, sí se gira, pero está tan suave y tan frágil de esta zona que miren con qué facilidad se gira todo. Doble articulación en el codo y aquí lo tienen, bastante bueno. Giro completo en la muñeca y como pueden observar puede hacerla arriba y abajo de este modo. Otro contra de este tipo de figuras es la carencia de accesorios, así que estas manos son sus únicas manos que podrás ver. Lo que sí es que este Batman, si recuerdan el de la película, muy similar a la máscara del NECA, era así, totalmente rígido, así que Batman caminaba y miraba así para arriba, miraba así para abajo. Tenía que voltear toda la cara para poder observar. Digamos que McFarlane nos acaba de entregar una versión de ensueño, un what if, ya que vean, podemos hacer que voltee sin necesidad de estar totalmente robótico. Puedes hacer que mire para abajo y para arriba bastante bien. Esto es en realidad muy hermoso en una figura. En cuanto al abdomen, igual, no es una armadura rígida como en la película. Este sí tiene esta división para que podamos, miren, división doble. Podemos girarlo por todo lo que viene siendo la cintura sin ningún problema. Puedes hacerlo moverse de esta forma. Ahora sí que es un Batman bastante flexible y bastante posicionable. Veamos si nos puede hacer un split sin que se le vuelvan a salir las piernas. Vean, así se ve toda la maquinaria interna. Esto de acá se bota sin necesidad de mucho esfuerzo. Veamos que tanto levanta la pierna. Vean, tanto así la levanta. Doble articulación en la rodilla. De esta manera. Hay un giro completo aquí en la zona alta de su zapato. Puedes bajarlo tanto así, elevarlo tanto así. Y con la ayuda de sus dedos, vean, este doblez bastante amplio en esta zona. Sin lugar a dudas es una buena adquisición. Si no tienes el NECA o el FIWARTS, este de hecho es más alto. Alcanzas a observar que mide 19 centímetros de altura de los pies a la punta de las orejas. Esto significa 7 pulgadas y media de alto. Aquí lo puedes ver al lado de estas dos versiones de Batman. Al lado de Wonder Woman y de Liu Kang. Al lado de Ryu, Spider-Man y de Krillin. El batimóvil alcanza 56 centímetros de largo. Lo que significan 22 pulgadas. En su punto más alto alcanza las 5 pulgadas y media. Lo que vendrían siendo 14 centímetros de altura. Y en su parte más robusta 22 centímetros y medio. Lo que serían casi 9 pulgadas de ancho. Si lo comparamos con otros batimóviles de escalas similares. Aquí está el batimóvil de Batman de los años 60's. Hecho por Mattel para la línea DC Multiverse. Aquí está el batimóvil que estamos revisando. Y de este lado tienen otro batimóvil de Mattel. Esta es una versión un poco más económica. Este como ya vimos pues es calidad pero también es costo. Mientras que este en realidad era un excelente producto para mi gusto. Muy buena calidad, muy buen precio. Y bueno aquí tienes esta comparativa rápida entre ellos tres. Así que bueno amigos yo ya me despido. Espero que este video haya sido de su agrado. De ser así recuerden pueden dejarnos un like, suscribirse e incluso si gustan pueden activar la campanita. Para que sigan recibiendo más contenido como este. Pásensela genial, los espero en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!